¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a skins que pueden estar en la siguiente caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Qué ganas tenía de traeros esta serie. Normalmente acertamos mínimo una skin que sale en la siguiente caja. Así que vamos a ver si tenemos suerte con, por ejemplo, la USP Brimstone. ¿No suena esta skin? Sí chicos y chicas, es la que está en la M4A1S. Pues resulta que aquí el amigo ha hecho una segunda colección. Vamos a verla. No he visto qué skins contiene. Vale, ya estoy viendo la SG. La MP5 brutal. La MP7. M4A4. Ahora que va a volver de moda, chicos y chicas, sería algo sensacional. Vamos a ver cuál es la que mejor luce. La M4A4 no creo que me hace mucha gracia. La MP5 está bonita. La MP7. Sería la mejor MP7 junto a la Nemesis, creo yo. Y una USP así blanquita. Tenemos la Whiteout. El problema de esa skin que se desgasta mucho. Me ha gustado, compañero. Ojalá te hagas suerte y te aceptes la aplicación. Vale, ahora tenemos... ¡Wow! P90 Monster Side, chicos y chicas. Este evidentemente tiene que ver con la cueva de Overpass. Me gusta, me gusta. De hecho, ojalá la metan, tío. Porque, oye, has sabido cómo mezclar lo de Monster con la boquita. Muy, muy top. Vale, ahora vamos a seguir con una skin holográfica. Que es una MP que, como veis, va cambiando. No sé si me marea. ¿Qué os parece a vosotros, chicos y chicas? Yo creo que marea bastante. Pero, oye, que añadan más skins holográficas. Para mí sería increíble porque la verdad es que ese... No sé cómo decirlo. La reacción que tiene la skin me gusta bastante. Bueno, hostias. Otra skin que tiene el M4-1S. Que ponen en esta USP. Golden Coil, tío. Pero pienso yo que es un arma que se le puede sacar mucho partido por el tema de mezcla negro-dorado. No hay muchas armas así. Y pienso yo que esta USP podría estar perfectamente. Golden Coil es una línea de skin que ha pasado desapercibida, ¿no? Otra P90 ahora se llama Noir Paper Sketch Collection. Con relieve, tío. También agradecería que hubieran así skins que tenga el efecto relieve. Yo creo que no afecta para nada al juego. Y la verdad es que está muy guapa porque es que parece que está sacada de la skin. No sé si me explico. Personalmente, me encanta. Vale, ahora aquí tenemos la WBP Arcaois. Guau, tío. Bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Además, bueno, esto no sé si es romano o griego o lo que sea. Pero, oye, el toque. Sensacional. Yo que, chicos y chicas, yo no soy de letras. Lo siento mucho. Pero, guau. Creo que sea romano. Yo creo que es romano. Juego al triple. Esta skin, tío. Se lo he dicho a Dani Dem. Le he dicho, compañero. Guau. O sea, me la compro inmediatamente. Para mí es la alternativa la Kijabara en el AUG. En este caso, con la AK. ¿Qué rollazo tiene la skin? No me podéis decir que no. O sea, yo meten esto en el juego. Y corro titán colosal. De hecho, estaréis viendo la inspección. Guau, guau, guau. Dani Dem, que es un español que hace... Bueno, tiene un montonazo de cosas dentro del juego. Chapo. Ahora vemos que hay una mosca aquí, perdonad. Overdose Glock. Vamos a verla. El estilo me mola, ¿eh? Tiene rollazo, la verdad. Tiene mucho rollazo. Me recuerda muy poquito a la Water. ¿Cómo se llama? Water Elemental, ¿puede ser? Rollazo así, pero me gusta. Me gusta. Combinación rosa-azul. Que creo recordar Neo Noir y un poquito más, ¿no? Vale, ahora aquí tenemos Slicer. Que lo mejor de esta skin es cuando la inspeccionan, chicos y chicas. Porque de repente aparece la cabeza de la serpiente. Nada, nada mal. ¿Qué seguimos? Uh, vale. Esta skin la ha creado un youtuber que se llama Nate Kim y se llamaba Rush B. Vi la de P90, pero no vi la P250. Ya veis que juega con Rush B, de la bomba de B y B de abeja. Por eso veis el ala de la abeja. Ojalá, tío. Ojalá la añadan. Ahora aquí que tenemos CZ Retrowave. Mucho rollazo a la Neo Noir también. Muy guapa, tío. A mí el color de este neón me encanta. Y por último, y con esto acabamos. Los jugadores de Team Liquid han diseñado sus propias skins. ¿Qué? Espera, 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 espera. Vale, tenemos aquí un M4-1S. Y es un dibujo que hizo uno de los jugadores. ¿Ok? O sea, les han dicho, tomar, dibujar vuestra skin y yo la recreo. ¿Qué? O sea, estoy flipando, eh. Bueno, el AKS, no sé quién ha sido. Nav, te ha esfumado tremendo... Vale, Silent... Silent Boom, encima ponen nombre los jugadores. A ver, este le ha hecho un caso un poco... Takata, eh. Y la Deagle... A este le ha hecho perfecto, a este diseñador, eh. De Lich. Se pone Lich un corazoncito. Ojalá. Y no os imagináis que añaden skins de jugadores profesionales. ¿Qué os parecería? Decídmelo en los comentarios. Porque, chicos y chicas, con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros ni activar la campanita. Para perderos ninguno de los vídeos. Para no perderos, no los perdáis. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!